Bienvenidos un día más a Despertar con Dios. Este lunes 13 de abril celebramos a San Hermenegildo, príncipe. Y por si no lo conocías, a continuación te traemos una pequeña reseña sobre su vida. San Hermenegildo fue un príncipe visígodo del siglo VI, hijo del rey Leobigildo y hermano de Recaredo, que fue famoso por enfrentarse militarmente a su padre tras su conversión al catolicismo. Su padre, al igual que el resto de la península, era de la región arriana, herejía que ataca el dogma trinitario y niega la divinidad de Jesucristo. El conflicto armado comenzó allá por el año 581 y duró hasta el 584. San Hermenegildo, tras graves problemas durante toda la contienda a causa de la inferioridad numérica, se guarece en distintas fortalezas. Todas ellas acaban siendo sitiadas por su padre. Después de huir hasta Sevilla, su padre Leobigildo consigue darle casa en la fortaleza de Osset. Tras un año de asedio, las tropas arrecianas consiguen tomar el castillo, y San Hermenegildo huye sin fuerza alguna a Córdoba, donde pide refugio en la ciudad. Su hermano Recaredo, en nombre de su padre, ofrece a Hermenegildo conservar la vida si se entrega a las fuerzas de su padre. Tras dimes y diretes, su padre le da un ultimátum para que se arrepienta, pero San Hermenegildo rechaza la oferta por fidelidad al catolicismo, siendo decapitado por ello. San Hermenegildo, junto a San Fernando, son los patrones de la monarquía española. La festividad se celebra cada 13 de abril por la Iglesia Católica, día en el que fue canonizado por Sixto V en el año 1585, por ser quien plantó cara a su padre, último monarca que profesó la herejía en España. La Orden de San Hermenegildo cumplió en 2014 200 años desde su fundación. Es una de las reales órdenes españolas más antiguas de España, junto a la de Carlos III, la de San Fernando y la de Isabel la Católica. Además, como curiosidad, la Orden de San Hermenegildo es la única orden que jamás ha sido abolida desde su fundación, y considerada a su vez la más española, ya que solo permite el ingreso a españoles. Esta es mi aportación de este gran santo. Muchas gracias por vernos y escucharnos un día más. No te pierdas los videos que publicamos diariamente sobre la vida de los santos que nuestra Iglesia festeja, y los domingos, el Evangelio de Nuestro Señor. Así que no olvides suscribirte a este canal, y ayúdanos compartiendo nuestros videos con familiares y amigos. Esto fue Despertar con Dios. Gracias.